Bueno, primer partido de Colo-Colo en el campeonato, primer partido, primera fecha Copiapó Versus Colo-Colo A ver qué pasó con el equipo de Quinteros Con el equipo de Leandro Venegas Vanegas Arrancó la cancha de Copiapó explotada, amigo Ah, bueno, 50 segundos, hermano, mirá cómo define aparte, qué linda camiseta de Colo-Colo, amigo Mirá cómo define, boludo, qué golazo No sé si tiene culpa el arquero igual Jordi Thompson, primer gol, 50 segundos partido y empezá ganando Colo-Colo ya Solo Ay, Thompson, dejá de abrir el pie, hermano Ay, amigo 13 minutos, sí Copiapó Ay, al palo Palo de afuera, ¿no? Ay, mirá vos, boludo Pará, boludo, ¿cuántas llegadas van a tener? Pará, en un minuto, dejáme respirar Qué golazo, amigo Qué golazo De tres dedos le pega No Qué golazo, amigo Volado Volado el gol Marcos Volado hizo el gol 16 minutos Uy, boludo Qué des llegadas, amigo, en cinco minutos, pero no me dejá ni respirar Pará, pará un poco, amigo 16 minutos 2 al 0 Media hora, hasta el tercero Mal, le pega mal Define mal Ahí está el empate El descuento Gol Gol de Copiapó Ahí está la gente Colo-Colo ahí atrás Gol de Copiapó De contando No fue FAU Gol, 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 gol Cobrado, gol 35 minutos Copiapó 1 Colo-Colo 2 Antes que tenía pendiente por los palas Ay, mirá vos Qué linda que la agarra, boludo Muy bien, pero no quiero Bueno, final del primer tiempo Qué des llegadas, boludo Por favor Complemento adentro Vamos a ver los últimos 45 minutos Qué pasó Venegas Penal, nada Le pegó Opa Ahí pasó La agarró mordida, boludo Bueno, pero boludo Este volado, qué onda El arquero de Copiapó Para mí tiene gran responsabilidad Amigo En este, creo que en el primero también Es un colador, amigo Bueno Qué lindo arrancar el campeonato chileno Con dos goles, ¿no? En un partido Uff Mirá qué bien que le dio, boludo Mierda Ay, boludo Llega el Copiapó encima Va, está, volados Volazo Pero qué fácil, amigo Qué fácil que lo hizo Colo-Colo Ese volado sí buenísimo Se le fue Solari Río le compró Solari Pero este volado, boludo Mirá lo que corre Aparte Qué fácil que la hizo Se marcó Castillo Y definió gol 4 a 1 Colo-Colo Contra Copiapó Faltando A falta de 15 minutos 20 Ponele con la edición De inmediato De inmediato Debuta y lo hace con gol Ah, bueno 5 a 1 ¿Quién lo hizo? Buen centro, amigo Volados Amigo Amigo En la primera fecha Olvidaste Ahí está el descuento Gol Gol de Copiapó Bueno, merecido Merecido hacer dos goles Bien, amigo Puso Copiapó Metió Merecido Merecido Bien, bien, bien 5 a 2 Y ya no hay más No había tiempo para más, digamos Manuel López No sé por qué Pero tiene pinta de que es argentino ¿Una más tuvo Copiapó? Ay, boludo La última Ya está Y ahí terminó Terminó el partido Ganó Colo-Colo 5 a 2 En un partidazo, amigo Creo que se cagaron a pelotazo Partido Se mataron a pelotazo Un Copiapó Que la verdad Bien, boludo Bien Metió bastante Mucha intensidad Presión Pero bueno Colo-Colo Lo que tuvo Llegaba hacia el gol Llegaba hacia el gol Llegaba hacia el gol Lo que había que hacer Lo hizo Ganó Colo-Colo Con el pie derecho Volados Volado Volados Volado Así que nada Gente, dejen su like Suscríbanse al canal Si no lo están Vamos a estar siguiendo Todo el campeonato chileno De Colo-Colo De Que es la católica Del lado de Chile Y veremos de quién más Si me lo piden Así que nada Nos vemos en el próximo video Chau, chau Chau